10 formas para verte bella al instante En esta cartera que está aquí, guardo esos 10 trucos que voy a compartir contigo hoy para que desnumbres hoy, sí, hoy, porque quiero que esto sea ahora y rápido Estoy segura que muchas de las cosas que tengo en esta cartera, tú las tienes también y es hora de sacarlas Estoy celebrando porque voy a hacer mi primer giveaway, mi primer obsequio para una de ustedes Porque tengo tanto que agradecerles, el cariño, todos los comentarios tan bellos que siempre me dejan Realmente sin el apoyo de ustedes yo no estaría aquí Y agradezco tanto saber que las he podido ayudar de alguna manera a verse y sentirse increíbles Así que muchas gracias, luego de estos consejos te digo qué es lo que voy a regalar y cómo puedes participar Si te gusta este video, recuerda darle like y darle share Y si no te has suscrito a mi canal, quiero invitarte a que lo hagas Mi motivación principal haciendo estos videos es ayudarte a que maximices tu potencial A que te sientas más segura de ti misma, a que estés actualizada Para mí es importante que lo que comparto contigo es útil, que lo puedes usar en tu vida diaria y notar un cambio en ti Así que si te gusta lo que ves, suscríbete Eché un montón de cosas en esta cartera, así que vamos a ver qué sale primero Consejo número uno y esto no va en ningún orden particular Pero como es lo más grande que tengo en la cartera, lo saco ahora Creo que es bien importante que al momento de peinarte el cabello no se vea tieso Que se vea suave, con movimiento A veces las reporteras de televisión pecan de tener ese cabello así como que se mueven y el pelo se mueve con ellas No queremos eso Para que te veas más juvenil y más natural es importante que el cabello tenga movimiento Busca un fijador de cabello que no sea tan fuerte como este de Shaper Que es uno que a mí me gusta mucho de Sebastian Es uno bien clásico, lleva muchísimos años en el mercado Esto es un anuncio no pagado Lo que me gusta de este tipo de fijador es que luego puedes peinar el cabello y queda perfecto Además que mantiene la forma que quieres en tu cabello sin que se vea demasiado trinco Yo creo que el cabello se tiene que mover Bendito y mi abuelita que en paz descanse Iba al beauty y le hacía este peinado maravilloso Le vaciaban el pote completo de fijador Y claro que le duraba el peinado toda la semana Pero ese pelo no se movía Número 2 Ah Color Añade color a tu look en el día de hoy Es increíble lo que el color puede hacer por nuestro estado de ánimo Y cuando usas color, sobre todo si eres de esas personas que vistes siempre en tonos neutrales El día que cambias y le añades color a tu outfit Todo el mundo tiene algo que decirte Puede ser, oye, una cartera como esta, roja Puede ser un pañuelo, un zapato, una correa O hasta un color de lipstick diferente Si eres de las que siempre usas el mismo tono de labial Experimenta con un color un poco más subido Te van a decir, tienes lo lindo arriba Tienes subido lo lindo Y yo creo mucho en subirse lo lindo Con algo tan sencillo como añadir un color Y pues un color diferente a lo que normalmente utilizas Número 3 Esta cartera parece pequeña pero caben muchas cosas Las sombras Bueno, estas sombras que están aquí Las tengo con un propósito muy importante Y es que hoy atrévete a obviar el delineador de ojos Porque el delineador de ojos muchas veces endurece nuestras facciones En lugar de usar un delineador Usa sombras En mi caso, hoy yo seleccioné estas dos tonalidades Y si te fijas, el ojo se ve mucho más suave, más natural Pero puedes lograr prácticamente el mismo efecto de abrir y agrandar el ojo Sin utilizar una línea Número 4 Y me quedo con estas sombras aquí un momentito Y esta otra que tengo aquí Porque si de momento esta mañana te levantaste Y vistes que tienes las raíces en brote Considera sombra Es un tremendo resuelve para mí Entre visitas al salón de belleza Ese es el secreto mejor guardado que tengo Cuando yo de momento me veo las raíces O una canita más que otra que se asoma por ahí Utilizo sombra Puedes usar una sombra Pues de tu paleta de sombras Que se parezca a tu tono de cabello O puedes utilizar algún producto como este Que no sé cómo se llama Porque ya se le borró la marca Lo tengo hace unos cuantos años Dura muchísimo Pero realmente una sombra te puede funcionar igual La sombra también te puede ayudar A disimular áreas donde tengas escasez de cabello Número 5 Ah Esto que está aquí me gusta No quieres verte mate Que se vea esa luminosidad en la piel O sea, piensen en alguien como Jennifer Lopez Jennifer Lopez siempre tiene ese glow Ese brillito Y este año cumple 50 El JLo glow Por algo es que ella usa ese glow El maquillaje muy mate Nos hace lucir mayores Y nos marca las líneas de expresión Y eso no era A veces tendemos a ponernos demasiado polvo Y recuerdo una época Donde el maquillaje mate Estaba muy de moda Si te quedaste en esa moda Es importante evolucionar Así que te voy a recomendar Un highlighter Vienen de diferentes marcas Algunos bien económicos Como este de Wet n Wild Como vienen otros también más costosos Me parece que funcionan prácticamente todos igual Vas a aplicar el highlighter Únicamente en la parte Donde naturalmente reflejaría la luz Número 6 Y esta otra brocha que está aquí Porque ese brillo natural No se debe delimitar A nuestro rostro Creo que esta parte del cuerpo femenino Es una de las más bonitas El área de la clavícula La jabonera Destapa tus hombros hoy O deja un poquito el descubierto En esta zona Es una de las partes más femeninas Y más lindas en la mujer Y si quieres destacarla un poco más Te recomendaría una brocha como esta El mismo highlighter que usé Para el rostro Y lo voy a aplicar justo en el huesito También puedes aplicar un poco en los hombros Y te da ese brillito Ese glow Sin sentirte en plegustá Porque vienen todo tipo de cremas y aceites Pero a mí no me gusta Porque después el pelo Si me lo dejo suelto Se me pone grasoso Y además me siento pegajosa Un iluminador en polvo Es perfecto para lograr el mismo efecto Número 7 Aclara tus ojos No es que te los vas a cambiar a azul Les digo si quieres usar unos lentes de contacto Perfecto Pero me refiero al blanco de tus ojos Si quieres verte más descansada Que el ojo se vea más despierto Te recomiendo unas gotas para humedecer tus ojos Yo utilizo unas como esta Pero solo de vez en cuando No es algo que debes de utilizar a diario Porque te puede crear cierta dependencia Y luego entonces tienes los ojos rojos todo el tiempo A menos que te apliquen gotas Pero para alguna ocasión especial Para algún momento Donde quieras que los ojos se vean más brillantes Utiliza unas gotas para los ojos Que humedezcan tus ojos Y le devuelvan ese blanco a tu mirada Número 8 Delineador de labios Creo que es importante Delinear nuestros labios Si queremos que se vean más pulposos Y si queremos que nos dure más el lápiz labial En lugar de solo ponértelo en el borde del labio Te recomiendo que te lo pongas en el borde Pero también rellenes el labio con el mismo color Luego aplicas el lápiz labial Y ya verás que te va a durar muchísimo más de lo normal Pero delinear los labios hace una diferencia Y busca una tonalidad que se parezca bastante al lápiz labial Puede ser un poquito más oscuro Pero cuidado que no sea mucho más oscuro Porque si no se convierte en un maquillaje noventoso Y eso no era Número 9 Sin perfume no me siento vestida No me siento como que terminé No puedo salir de la casa sin aplicarme un poco de perfume Y digo un poco porque tampoco es cuestión de bañarnos de arriba abajo No le quiero provocar alergias a nadie Ni imponer mi fragancia a otras personas Porque de momento puede que a mí me encante esa fragancia Y a la otra persona no tanto Que sea algo sutil Que cuando tú te lo apliques Y luego vayas a saludar a la persona Tal vez estando cerca de ti Huelen tu perfume Y este me encanta Es mi perfume favorito de verano Se llama Beach Es de Bobby Brown Literalmente huele a playa y piscina Es más a veces cuando me lo pongo Me recuerda un poco el olor del filtro solar Yo sé suena extraño Es que ese olor me recuerda el verano Es una fragancia suave El perfume es parte de nuestra personalidad Y pienso que es importante tener lo que llaman un signature fragrance Que es ese perfume Ese aroma que tú utilizas Que cuando alguien lo huele en otro lugar Dice Oye huele a fulana Tengo este otro también Que es de Gardenia Tiene un olor a Gardenia De la línea Toca Es una marca italiana Toca No estoy segura como es que se dice Es la fragancia Florencia Es una línea que venden en Sephora Y este olor Y esta fragancia me encanta Es bien femenina Es floral Y dura muchísimo Con un poquito nada más Número 10 No hay mejor accesorio Ni maquillaje Que la sonrisa Así que ponte la tuya hoy Y súbete lo lindo El poder de la sonrisa De embellecer a una persona Es inigualable Así que sonríe Sé positiva Es más Mejora tu postura Derechita Con la frente en alto Te quiero ver con lo lindo Arriba Y lo prometido es deuda Una de ustedes Se va a ganar un curso de imagen y estilo En mis centros Donde vas a aprender A maximizar tu imagen De mi mano Y de la mano De los profesionales Que trabajan conmigo Cómo maximizar nuestro potencial Porque nunca es tarde El taller de imagen y estilo Son 12 clases sabatinas Donde mujeres como tú Y como yo Comparten experiencias Aprenden nuevas técnicas Para mantenerse siempre actualizadas En la moda Y en la belleza Queremos vernos bien Sentirnos bien Y reconocemos la importancia De sacar tiempo Para nosotras De eso trata El taller de imagen y estilo Una de ustedes Se lo va a ganar Para participar Tienes que estar suscrito al canal Así que si no lo eres Suscríbete ya Y déjame un comentario abajo Bien importante Esas dos cositas El domingo 19 de mayo Estaré anunciando aquí A la ganadora Para más información Y reglas Ve el encasillado abajo Hoy se celebra El Día de las Madres Aquí en Puerto Rico Y en muchas partes del mundo Así que si eres mamá Muchas felicidades en tu día Gracias a You Salon Por siempre mantener Mi cabello set Las raíces las tenía Un poco en brote Pero voy la semana que viene Sin falta Y gracias a Elaine Moreira Que me envió estos aretes Que me encantan Ahora para el verano En estos videos Te doy más ideas De cómo subirte lo lindo Así que no te los pierdas Gracias por este ratito Aquí conmigo Y sabes Que te espero en la próxima Chao Chao